¿Cierto? Segunda fase, tercera fase Comparación Si tú quieres, ¿para qué haces? Amplexación Espera ¿Cómo estás? ¿Otra vez? Para ver si es silencio Espera ¿Y en la percusión qué tenemos que evaluar? ¿Qué es lo que tenemos que estar atentos? Lo que tenemos que buscar es evaluación de sonido Uno percute el área Y el sonido está en relación con la densidad Del tejido que están ustedes Tres alternativas Sonido normal Ningún libro define qué es el sonido normal Pero dicen que el sonido normal Es el sonido que se genera al percutir El pulmón sano A nivel del tercer espacio Este es un sonido normal La percusión de una masa sólida Como un músculo Martínez La percusión de una estructura Como presencia de aire Timpánico Timpánico Esas son las variaciones ¿Correcto? Entonces lo que ustedes tratan de hacer acá Es simplemente una de las más toscas Y la otra Es esta Que se generan para que se sigan en la casa Ponen la mano Especialmente el dedo medio ¿Cierto? Los rodeos levantados Y percuten ustedes sobre tu dedo ¿No le duele el dedo? Se lo fractura Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Por favor El error que tienen ustedes es el que hacen esto Mano rígida La mano tiene que mancar Salida de la mierda Tiene puntería Para que ver ahí ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Tienes lesión Claro Tienes lesión Me piden que cortas las uñas Porque te vas a lesionar ¿Y es eso normal? Claro ¿No? No El tuyo probablemente sea más sonoro Claro Claro ¿Es para el desarrollo muscular? ¿No te vas a tocar? ¿No te vas a tocar? A ver Ya, pero Procuro poner paralelo A las uñas Las uñas Ahí está ¿Pero cómo? ¿Cómo partice? Ya, entonces, practiquen en la calle